Capitán, mira lo que encontré. Oh, si esta botella hablara, tendría tanto que contar. ¡Felicitaciones, Rabobo! Llevo conquistado el espacio. Suelta histórica, señores, muy joven. ¿Cómo no la conocieron? Disculpe, Capitán. Mire. ¿Qué? En nuestro 147 aniversario, vuelve la botella con mayor tradición cervecera del Perú. Una botella única y original, como la auténtica cerveza. Está en su punto. Tilsen Callao, desde 1863. Auténtica cerveza, auténtica amistad.